Lleno de flores y presentes alusivos al Día de la Madre, se encuentra en los Jardines de Paz. Hijos llegan a estos sitios para visitar a sus madres en su última morada terrenal. Las madres nunca mueren. Si dejan la envoltura terrenal, suben a Dios en espiral de bellas nubes. La Madre es inmortal. En este mes de mayo, así lucen algunos campos santos, sitios en donde reposan los restos mortales de muchas de ellas. Aquí encontraremos diversidad de ofrendas. Ellas siempre viven en el recuerdo de sus hijos y de sus seres queridos. Alejandra Antunes visita a su abuela en compañía de sus familiares. Realmente, la extraña. Bueno, ella fue una madre para mí. Pues el significado, una madre es todo para uno. Ella fue quien nos crió y quien nos cuidó siempre. Entonces, siempre es bueno estarla recordando, recordar. ¿Qué más recuerda de ella, de todas las vivencias bonitas que tuvo? Pues todos, todos los buenos momentos, los regaños. Gracias a eso, pues uno es lo que es ahora, ¿no? Gente buena y educada. En esta semana se redoblan los trabajos de mantenimiento del personal que elabora en los cementerios. Cuidar los arreglos florales, limpiar las figuras de mármol, jardineras y las lápidas son parte de esta labor. Los comerciantes han incrementado el precio de los arreglos florales, pero esto no impide que se adquieran para ofrendarlas al ser amado. Amilcar Rodas tiene viva a su madre. Hoy visita a su padre, quien adelantó su paso al más allá. El amor entre sus padres le brindó la oportunidad de forjarse como profesional. La madre representa la que nos dio la vida, la que tuvo el amor desinteresado hacia nosotros, sus hijos, y nos dio todo. Todo lo que ella pudo dar, algunas con muchas limitaciones, otras con un poco más de facilidades, pero es la que se desvive por sus hijos y la que todo su interés es hacer hombres y mujeres de bien. El amor que se brindaron en la tierra continúa hasta la eternidad. Hay matrimonios en el que uno de ellos falleció primero. Años después, la compañera de toda una vida se une a él. Desde este mundo pasajero, a las madres se les recuerda. Ellas representan el amor y sacrificio abnegado. Si su madre está viva, honrela, bríndele amor y cuidados. Después, puede ser demasiado tarde. Es en vida que tenemos la oportunidad. Los múltiples oficios de la vida, las preocupaciones, la lucha diaria, encuentran el bálsamo sanador en el amor incondicional de la madre. La aspiración para brindar un mejor futuro para las mujeres hondureñas está presente. El día de la madre es una enorme bendición para miles de mujeres que Dios nos ha dado el privilegio de traer al mundo a nuestros hijos. Así que es un momento de compartir en familia, de darle gracias a Dios por nuestra madre, de darle gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de ser madres y poder compartir con miles de familias hondureñas que para ellos también es un día muy especial. Bueno, Dios me dio el privilegio de ser madre de tres hijos y ha sido una bendición inmensa en mi vida poder compartir con ellos, verlos crecer. Tengo diferentes edades, tengo dos generaciones, así que todavía tengo una generación pequeña y realmente es la bendición más grande que Dios me ha dado en mi vida. Usted ha recorrido el territorio nacional, compañía de su esposa, presidente de la confesión, José Antonio Hernández, abogado. Las situaciones que usted mira en el interior de madres que son padres a la vez, madres solteras. Si Dios lo permite y el abogado llega a ser presidente de la República, ¿qué le podríamos decir a estas mujeres que son padre y madre a la vez? Bueno, como usted lo dice, en el país hay muchas mujeres madres solteras y yo lo que les digo y les mando es un mensaje de esperanza. Dios nunca le da a uno una carga más grande que la que puede tener. Así que yo sé que vamos a trabajar duro con Juan Orlando para poder llegar a estas miles de madres que hay en todo el país con programas como los que ya tenemos. Ya hoy día tenemos programas como el programa de apoyo a las mujeres que se dedican a la venta de tortillas, el programa de ecofogones, el programa de artesanías que ya estamos impulsando junto a Juan Orlando. Bueno, mi mamá ha sido una mujer de mucha inspiración en mi vida. Ella es una mujer luchadora, tenaz, de mucha determinación y para mí ella siempre ha sido un ejemplo de motivación en mi vida, en cada uno de los afectos de mi vida. Así que a mi mami yo te quiero mucho, te amo y que le doy gracias a Dios por la preciosa bendición de que estás conmigo y de que día a día sigue preocupándose por mí, por mis hermanos, como el primer día creo yo cuando no veo nada. En nuestro segmento Pulso Popular consultamos al pueblo qué representa a la madre en la vida de los hondureños. Todo, todo, todo. La imagen más clara de Dios. Es una persona en la cual Dios la envió para que nosotros pudiéramos tener vida. Bueno, la madre es algo muy especial que nos dio pues la vida, o sea, nos dio el ser. Para mí es algo inentanzable, algo único. Es un amor especial. Bueno, la madre para uno es algo que ya Dios le ha dado a uno, es algo muy importante. La madre representa algo muy grande para uno. Algo muy grande es lo mejor que le puede pasar a uno. Pues yo creo que es lo mejor que uno puede tener en la vida. Sí, sí. Y no sé, me siento muy orgulloso de ella. La madre es algo muy importante que es lo último para uno. El que la tiene pues que le dé gracias a Dios y las que no la tenemos pues hay que conformarlos y pedirle a Dios por el alma de ella. Pues la madre es lo que Dios nos dio, una madre. Pues la madre es el ser más querido que tiene uno sobre la tierra. Bueno, para mí yo creo que la madre es algo muy importante, verdad, una persona que nos dio la vida sobre todo y que debemos de creerlas. A veces muchos jóvenes descuidan a su madre, verdad. La madre es algo especial que para uno es lo más importante que tiene. Bueno, alegría, no sé, representa amor, felicidad. Ah, representa muchas cosas, sí, muchas cosas representa. Para mí es algo lindo, lo más bello del mundo. Bueno, es lo más especial que uno como hijo puede tener. Representa ejemplo, bondad, amor, un mundo de belleza. Representa mucho, porque sin ella no somos nadie, va. Momento de la pausa comercial. A nuestro regreso, Escenarios continuará con su homenaje en el Día de las Madres. ¡Gracias! ¡Gracias!